este es tronic ways y este es mi primer super mario make el mundo el mundo porque lo quiere jugar ese es el número ese es el número vigente porque lo quiere jugar ya ustedes saben subir es más si quiere mandarme los números suyos pondré el el facebook y el este gran y el twitter y él no puedo pondré allá abajo quizás no y no lo pongo pero si hacen sus o tiendas me lo mandan me lo mandan por lo escriben aquí abajo que en los comentarios que yo lo veo y luego juego y lo grabó y de todo bye